Listo. Ya estamos grabando. Miren, lo primero que van a hacer ustedes cuando ya estén dentro de este panel, así como ven la pantalla, van a dirigirse a esta placa de pruebas pequeña. Así se llama, miren, placa de pruebas pequeña. Esa placa de pruebas pequeña le van a dar a ustedes un clic. Al darle un clic va a aparecer en esta parte gris, todo lo que ven ustedes acá, ya les va a aparecer la placa que están ustedes, le acaban de dar clic. ¿Sale? Ahí va a aparecer esta plaquita. Van a darle clic donde ustedes quieran, en cualquier parte que ustedes quieran trabajar, le van a dar otro clic y automáticamente se deja de mover. Ya queda, ya queda fijo. Si ustedes quieren que se vuelva a mover, le vuelven a dar un clic y sostienen el clic presionado y lo pueden mover como quieran. ¿Sale? Para arriba, izquierda, derecha, como ustedes quieren. Entonces damos un clic en la parte blanca y se quita la deselección. Y con esto nosotros podamos, podemos, este, poder maniobrar la placa de pruebas. Si ustedes mueven la ruedita que tiene su mouse o si es que tienen más por ahí, van a ustedes apreciar cómo se puede aumentar el tamaño de la imagen o se puede reducir a una imagen muy pequeñita. ¿Sale? Eso se hace con la bolita que tiene el mouse, una ruedita que tiene el mouse. Y ahí se ampliamos y disminuimos. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que vamos a hacer en esta práctica? En esta práctica lo que van a hacer ustedes son, eh, algo muy sencillo que va a ser conectar nuestra batería. Miren, acá dice batería de 9 volts, 9 voltios, 9 volts. ¿Ok? Le dan ustedes un clic y también aparece en la pantalla, lo pueden mover, le dejan de presionar el clic y se queda la batería en un lugar quieto. Ahora, vamos a darle clic a esa batería y la podemos hacer girar con unos botones que tienen acá arriba. El primer botoncito aparece un triángulo, dos triángulos y si ustedes sostienen o bien dejan el cursor en la parte de ese ícono, aparece una letra, un texto que dice girar. Entonces, si yo le doy clic, gira. Miren cómo va girando. Da una vuelta. Si queremos que gire, va girando. ¿Ok? Nosotros no queremos que se mantenga, eh, de una forma extraña, sino que queremos que se mantenga en esta manera. Miren, lo puedo mover acá, a este lo puedo hacer un poquito para acá y este para acá, para que podamos nosotros maniobrar la conexión de los cables. Me voy a acercar un poco. Miren, me acerco un poco. Y si yo me pongo acá cerca, donde está la batería, en el color negro, ¿Qué me aparece? Me aparece una letra que dice negativo. ¿Ok? Y si me voy al otro, dice positivo. O sea, el negro es negativo y el rojo es positivo. ¿Sale? Que no se nos olvide eso. Negro negativo, rojo positivo. Ahora, para poder jalar el cablecito que conecta al negativo de acá, yo lo que voy a hacer es darle clic. Acá donde dice negativo, le voy a dar un clic y me permite sacar un cable. Miren, ahí sale un cablecito de color verde. Ese cable yo lo puedo maniobrar. Le puedo dar un clic por acá y luego le doy un clic por acá para que entre en el huequito. ¿Ven cómo entra en la ranura? Ahí está. ¿Sale? Y lo mismo que acabo de hacer ahorita, lo vamos a hacer también con la otra parte. ¿Sale? Le doy un clic por acá, otro por acá. Puedo bajar por acá y puedo colocarlo por acá. O sea, nosotros podemos conectarlo como nosotros querramos. ¿Sale? Ahora, si queremos cambiar el color de los cables, también se puede hacer. Si yo le doy un clic a este cable y le doy aquí color rojo, me lo cambia a rojo. Si yo le doy clic a este cable y aquí puedo seleccionar el color que quiero. Está el turquesa, está el marrón, está el gris, está el amarillo, está el azul. ¿Sale? Yo voy a elegir el negro porque ya sé que este es negativo. O sea, para que yo no me confunda. ¿Sale? Y una vez que hacemos esto, ya tenemos conectado, miren, ya tenemos conectado lo que viene siendo la batería en el protoboard. ¿Ok? Ahí está. Ahora, vean, ¿qué vamos a hacer? Voy a jalar un motor. Voy a buscar un motor aquí. Miren, hay varios motores. Yo voy a elegir uno nada más y es este que dice motor de CC. ¿Sale? Dos letras mayúsculas con C. ¿Qué significa cada C? Uno dice corriente y el otro dice continua. O sea, motor de corriente continua. Si ustedes se acuerdan, en una de las clases que tuvimos, vimos dos tipos de corriente. La corriente eléctrica directa y la corriente eléctrica alterna. Y si ustedes analizan, habían dos gráficas distintas. Pues la gráfica de la corriente directa era una línea y la de la corriente alterna era así como que subía, bajaba, subía, bajaba. Como una culebrita. ¿Verdad? Como una culebrita era esa. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta que dice motor de corriente continua. Le voy a dar un clic. Y lo voy a poder mover donde yo quiera. Lo voy a poner acá, por ejemplo. Lo voy a poner ahí. Si ustedes, ¿quién lo puede poner ahí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a sacar un cablecito negro de acá. Le voy a dar más o menos por acá, que se mueva para acá. Le doy otro clic para que se muevan por acá. Y le doy otro clic y ya lo conecto ahí. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué color le pongo? Pues color negro, porque lo estoy poniendo en el negro. Y este de acá, le voy a dar clic por acá. Clic por acá. Clic por acá. Y lo conecto acá y le pongo color rojo. Entonces, ya tengo color negro conectado, color rojo conectado. Y una vez que yo tenga esta conexión que ustedes están viendo en su pantalla, le van a dar clic acá donde dice iniciar simulación. Así que vamos a iniciar simulación. Le doy clic y miren qué pasa con el motor. Miren qué pasa. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Gira o no gira? Está girando. ¿Verdad? Esta parte de acá empieza a girar. Miren cómo está empezando a girar. Y salen unos números acá abajito. Le voy a dar detener simulación acá en el botón verde que me aparece arriba. Y miren, se detiene. ¿Ok? Le doy otra vez iniciar y empieza a girar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en las prácticas. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer en las prácticas. Ahora, también pueden hacer lo siguiente. Podemos cambiar los cables. Es decir, miren, primero quiero que vean hacia dónde gira el motor. Miren, voy a darle clic otra vez. Gira esta, como engrane. Gira a la derecha o gira a la izquierda. A ver, ¿Cómo lo ven? ¿Para dónde gira? A la derecha. A la derecha, ¿Verdad? Así, en círculo, así de esta manera. Da giro así. ¿Sale? Da un giro así. Miren, voy a cambiar la ubicación de los cables. Aquí donde puse el color negro, lo voy a poner ahora en el rojo. Y donde puse el rojo, lo voy a poner en el negro. Miren qué pasa. Vamos a quitarlos y los voy a poner de nuevo. El que va en el color negro, lo voy a poner ahora en el rojo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo. En el rojo. Ahí está. Le ponemos color rojo. Y a este la vamos a poner en color. Bueno, perdón. Este en el cable era color negro. Y el siguiente en el color rojo. Ahí está. Miren, cómo lo puse diferente. ¿Sale? Lo puse todo diferente. Vamos a darle a iniciar simulación. ¿Hacia dónde gira ahora? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Exactamente. Hacia la izquierda. Entonces, acaban de darse cuenta ustedes que depende de cómo conectemos las cosas en un motor, va a cambiar de giro. ¿Sale? Si lo conectamos rojo con rojo, negro con negro, gira a la derecha. Si lo conectamos rojo con negro y negro con rojo, gira a la izquierda. ¿Sale? Entonces, ¿De qué depende el giro? De cómo están conectados los cables. ¿Ok? Esta es la práctica número dos. ¿Cuál es la práctica uno? La que se está subiendo ahorita en el video. ¿Cuál va a ser la práctica dos? Esta que estoy haciendo ahorita. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuándo lo van a entregar? Hasta que regresemos a clases. Todavía pueden jugar con la herramienta. Pueden jugar con todo lo que trae aquí. Ver más videos en YouTube si quieren. Y poder ir aprendiendo. Pero eso lo vamos a practicar en la casa. En la ocasión. Este. Y estudiar en la casa. Y este. Yo no tengo compu para hacerlo. Bueno, en caso de que no tengan computadora. Inténtenlo hacer con el celular. Porque parece ser que también lo permite la aplicación. ¿Sale? Lo permite hacer. ¿Sale? No puedo pasar. Pero aplicación es, profe. ¿Sale? El nombre de la aplicación es Tinkercat. Tinkercat.com. ¿Sale? Hay que entrar nada más a la página. A ver qué pasa en el teléfono. ¿Sale? Puedo en el celular. En mi celular. Este. Pues ya estoy en el cuaderno. Ok. Muy bien. Muy bien. Profe. ¿Alguna otra duda, niños? Yo, profe. Lo subió a Classroom o a YouTube. ¿Cómo? Lo subió a Classroom. No. Lo vamos a subir a YouTube. Y después de YouTube lo subo a Classroom. ¿Ok? Para que ustedes vean el video en Classroom. De todas maneras, se los voy a mandar a sus papás para que lo vean. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ok. Vamos a terminar nuestra clase hasta acá. Yo tengo una. A ver, Joana. Te escucho, Joana. Dime. ¿Qué pasa si ponemos otro motor diferente? Bueno. Si es este motor de acá, va a girar. Miren. Voy a colocar aquí el motor. Vamos a ponerlo por acá arriba. ¿Sale? Me voy a acercar un poco para conectar sus cables. Miren. El negativo va con el negativo. ¿Sale? Ahí lo ponemos en negativo. Y le cambiamos de color a negro. Y el otro lo movemos por acá. Y lo movemos al otro valor de acá. Y ese va a ser de color rojo. Entonces ya tenemos este. Bueno. Aquí no se puso rojo. Ahí está. Ahora ya tenemos dos motores conectados. Vamos a ver qué pasa. Le voy a iniciar simulación. Y miren. ¿Qué pasa? ¿Aquí está girando? ¿Sí o no? Sí. Este motor gira, ¿verdad? ¿Ya lo están viendo? Ok. Me voy a ir arriba. Y miren. ¿Está moviéndose esto? ¿Ven que se mueve? También se mueve. Exactamente. ¿Podemos tener más de dos motores conectados? Sí. Pero pasa algo. Pasa que cuando yo conecte otro motor, la velocidad de giro de esos motores se va haciendo lento. Ok. Se van haciendo lentos. Miren. Voy a conectar otro por acá. Sale. Y lo voy a poner al rojo. Y este al color negro. Le voy a poner a este negro. Y este le voy a poner color rojo. Le voy a dar iniciar simulación. Y miren ustedes. Bueno. En este caso aumentó mejor la potencia en uno de estos. Pero disminuye. Porque dice acá. 16,101. O sea. Entre más motores conectemos. Más lentos se van a volver. Porque pierden potencia. Pierden energía. Todo se lo va. Lo va quitando. Se va quitando de la batería. ¿Sale? Entonces. Hasta ahorita. La única práctica que van a hacer del motor. Es nada más con uno. No le pongan dos. Con uno. Si ustedes quieren ponerle más de dos. Está bien. No hay problema. Y ustedes van a comprobar. Cómo va perdiendo potencia el motor. ¿Sale? Ya no van a girar iguales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Aparte de la de Joana. Yo, profe. ¿Cómo se llama el video? De YouTube. Para que lo busque. Ok. Nicolás. Lo voy a subir a Classroom. ¿Ok? En Classroom lo voy a subir. Para que ustedes ya lo tengan directo. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? No. No. Bueno. Entonces. Aquí vamos a terminar nuestra clase. Estos dos videos los voy a subir. Ya para que los tengan en su Classroom. Y puedan ustedes hacer sus prácticas. Profe. Tengo una duda. Dime, Natanael. Este. Y si vamos poniendo más motores. Se va a ir bajando la velocidad. Pero si ponemos otra batería. Este. Exactamente. Qué bonita. Qué bonito. Qué bonita pregunta. Se va. Porque al poner otra batería. No. Lo que va a hacer es que la batería. Le va a dar potencia. A unos cuantos motores. Tú pones otra batería. Pues ya se lo pondrías para otros motores. Por eso los carritos. Los carritos chiquitos. De juguete. Los carritos. Que son más grandes. Utilizan más pilas. Se han dado cuenta que los carros más grandes. No solamente utilizan dos pilas. Utilizan hasta cuatro pilas. ¿Verdad? ¿Sí lo han visto? Ok. Hasta usan cinco. Exactamente. ¿Por qué? Porque como tienen más motores. Necesitan más potencia. Por eso usan más pilas. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Perfecto. Si no hay más dudas. Entonces. Terminamos nuestra clase. ¿Por qué me he hecho en esa aplicación? Alexa. Eso está en el primer video que les voy a mandar. Ahí viene todo. Cómo lo hicimos la clase anterior. Para poder acceder a la plataforma. ¿Sale? Cómo se deben registrar. Y todo eso. Está ahí en ese video. ¿Eso lo voy a mandar? ¿Es eso? Sí. Ese ya lo voy a mandar. Ese ya lo voy a mandar. ¿Sale? Aclaro. Así es. Aclaro. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós. Entonces nos vemos el próximo año. ¿Sale? Profe. En la próxima clase. Podemos. Nos pueden mostrar. Qué hacen los micro bits. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Natanael. Nos vemos el 16 de enero. Ok. Así es. El 11. El 11. El 11, ¿verdad? El 11 de enero. Creo que nos vemos. No. No. El 15. El 15 de enero. Porque el 11 es el lunes. De ahí va 12. Martes. 13. Miercoles. 14. Así es cierto. Y 15. Viernes. Así es. Exactamente. El 15. ¿Sale? Bueno. Entonces, cuídense mucho. Pasen bonitas fiestas. Feliz Navidad también. Y próspero año nuevo, chicos. ¿Sale? Muy bien. Bueno. Adiós. 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 Adiós.